y ahorita vamos a hacer un ramo un buque para para cualquier ocasión puede ser para boda para 15 años para que le regalen a la novia a la esposa que no le hace caso que cuando no te hacen caso le tienes que echar más ganitas y bueno esta va a ser una súper 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 buena buena opción cuéntamelo todo maricel y cómo vamos a comenzar que necesitamos primero que vamos a necesitar si miras o este ramo este buque es sencillo y estamos en una época en que mañana es día del amor y la amistad se pone súper cara las rosas y lo que me dicen hace poquito y me dicen no es que va a ser 14 que está muy caro pero bueno entonces qué tipo de flores tú nos recomiendo ahorita para que no les salga muy caro y más si tienen una boda o si tienen un este unos 15 años algo así para que no les salgan muy caras este los caros los arreglos entonces podríamos usar astromelia y hay de muchos colores ok hay rosas blancas rojas hay las astromelias tú nos recomiendas porque se ven bonitas y son económicas entonces ya sabemos yo para el romántico que no tenemos mucho dinero astromelia ya sí combinarle con un poco de rosas y este unos follajitos como baby como este dólar algo así ok perfecto y vamos a ir y aparte de las astromelias bueno pues veo que tienes como otro tipo de flores que que florecitas estas son este margaritas 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 y rosas 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 se puede decir y este rosas rojas ajá y aparte sabes que esto bueno yo he visto que está muy en tendencia ahora es que tú eres la experta pero dime como que combinar diferentes tipos de flores para crear un buquete muy bonito y te va a salir muchísimo más barato las rosas que están más caras les pones como unas tres y las llenas de astromelias y ya lo rellenas así como las bolsitas de dulces no que lo rellenan de los dulces más baratos y para que se llene si así es entonces pero si si la persona quiere pues gastar doble triple pues si se ahorró pues entonces puede usar rosa puede usar lisian tus tulipanes que ahorita está de moda este los tulipanes holandeses ok perfecto y entonces lo podemos envolver con con qué tipo de telita nos recomienda mira puede ser tul o hay mucho tipo de telas entonces bueno ya tenemos nuestro buquete súper bien armadito entonces quedamos rosas astromelias tulipanes y después baby 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 esta es la baby ok perfecto y después qué es lo que tenemos que hacer maestra pues solamente este amarrar te ayudo amarrar el buquete con un encaje con unos listones con todo lo que quieran y este de ponerlo en agua ok pone entonces amarro mi buquete perfecto así es como quedó ay que bonito ahí lo puedo agarrar ay que lindo y quedas súper bien lo puedes hacer tú en tu casita no necesitas y dónde puede ir a comprar dónde son como los puntos que tú nos recomiendas para ir a comprar flores aquí en puebla bueno hay muchas partes pero así como que los que tú digas yo que les sea el negocio ahí te las van a dar buenas bonitas y baratas bueno es que la verdad no tengo un lugar preferido a veces compro en el mercado a veces me traen a veces hoy atlisco a veces o sea hay que buscarle entre el mercado atlisco para qué y bueno aquí tenemos vamos a robarles hay que robarles el jarrón cita producción producción le robamos el jarrón entonces también las podemos poner en este jarrón citó divino hermoso para habría que cortarle un poquito el tallo pero se pueden ver muy bonitas y si nadie te regalará flores pues tú te los auto regalas ya viste la sección que te regalas ya viste la sección